¡Empujo más fuerte! ¡Creo que daré a luz a mi colon! Hola, chicos. Ah, hola, Penny. Descansad un rato. ¿Qué estáis haciendo? Solo subir una máquina del tiempo. Ya, vale, pero tengo que ir a trabajar, así que... No hay problema. Agárrate. Pero, ¿y tu máquina del tiempo? Hay cosas más importantes que los juguetes. Tengo miedo. Tranquila, guapa, estás conmigo. Oh, Leonard. Me sigue tocando. ¡Suscríbete al canal!